Con mi canción la gloria va por los caminos del avión, renuncio a las maratas de mi división, cielo azul a la estrepa de España, llevaré según dirá la nieve a la montaña, mi marquita. Vuelva por mí el marquillo al taller, la voz ántica y en la sol la flecha se creerá, para mí que mi vuelta no gozada te esperas, es el clamor del clarín inmortal. En la distancia quiero no poder rogar, con aire de campaña, sueldo de la pan, resuelven los tambores, pero para romperores, a mí que dan las luces con nuestro caminar. Con rumbo de combate yo retornaré, con cantos y paisajes que de aquí traeré. Avanzando voy para un mundo sombrío, llevamos el sol avanzando. Avanzando voy para un mundo sombrío, llevamos el sol avanzando. Avanzando voy para un cielo patrío, llevamos el sol avanzando.